Hola, en este video les voy a mostrar como hacer estas bonitas flores con papel periódico. Están muy muy fáciles para que ustedes las hagan. Se pueden tardar un poco, pero al final el resultado queda muy bonito. Espero que les guste mucho este video, que está muy fácil. Y vamos a empezar con estos moldes que tengo aquí, ya depende de lo que ustedes quieran. Yo hice este y este otro. Vamos a empezar a marcar sobre el papel periódico de una hoja. Tiene que ser primero de una hoja, no vamos a engrosarlo ni nada. Aquí ya tengo mis moldes hechos. De esta forma, como les digo, hice dos moldes. Les voy a dejar el molde aquí en la caja de descripción. Vamos a estar utilizando un alambre muy delgadito, como de unos 15 centímetros de largo, para que agarre muy bien a la hoja. Vamos a pegar con cinta. Yo utilicé cinta masking. Pegué de este lado. Puse pegamento blanco y encima coloqué otra hoja para cubrir la cinta masking y el alambre. Así es como lo tenemos. Dejamos secar muy bien. Cuando dejamos secar queda ya un poquito más grueso, más fuerte la hoja. Vamos a empezar a pintar en pintura acrílica. Yo puse dos capas. Puse esta capa en color blanco para que el periódico no se le notara. Las letras y todo lo que traen. Si su pintura pinta muy bien y cubre muy bien las letras del papel periódico, así lo pueden dejar. Yo util. Yo puse dos capas. La blanca y esta roja. Al jacket lo tenemos bien seco, colocamos otra vez pegamento blanco y escarchamos solo un poco con diamantina en el mismo color de su pintura acrílica. Para que la hoja se vea mejor y tenga un poco de brillo. Pueden utilizar también una pintura más roja, mucho mucho más roja color vino. A mí me quedaron de esta forma. Y para empezar a formar la flor vamos a ir colocando de una en una la flor con la escarcha o diamantina por la parte de adentro. Así como lo estoy haciendo, si de los dos lados lo hicieron, porque pintamos de los dos lados, pueden solamente escarchar o poner diamantina solamente de un lado o de los dos. Ya que las colocamos todas, vamos a sujetar muy bien con cinta de la que ustedes tengan. Vamos a apretarlo muy muy bien para que nos quede bien firme. Aquí ya lo tengo así. Y lo que vamos a ir haciendo es ir abriendo pétalo por pétalo para ir formando la flor. Una de un lado y una del otro lado. Para ir acomodándolos de esta forma. Yo las que tienen que estar también muy muy bien secas, como les dije, pintarlas de los dos lados. Aquí me faltó pintar una en color rojo, pero bueno, solamente se voltea y aquí ya la tengo lista. Así queda muy bonita. Pueden poner, como les digo, un color rojo más intenso, poner más diamantina o hacerlas en otros colores. Como ven, para la parte del tallo de la flor, voy a utilizar esta cinta que ya viene decorada y voy a cubrir. Pueden utilizar una cinta verde y cubrir todo el tallo. Como les digo, pueden hacerla en otro color, con menos pétalos, con más pétalos. Yo aquí le puse menos. Hice una en color plata y una en color azul. Ya depende del tono que ustedes quieran. Ya para terminar nuestra flor, voy a poner unas bolitas decoradas. Estas son bolitas de unicel que les puse resistol y las escarché con diamantina. Lo mismo hice con esta, pero en color rojo. Y con la azul le puse bolitas en color azul. Como ven, quedan muy bonitas. La roja me gustó mucho como quedó, con las bolitas doradas. Ya depende, como les digo, lo que ustedes quieran hacer. Pueden combinar también el blanco con el azul, el color plata. Poner hojas en color verde, un poquito más grandes. Depende de todo lo que ustedes quieran hacer. Y bueno, este fue el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos escuchamos en un próximo video para seguir reciclando más. Y haciendo decoraciones bonitas.